Ok, aquí vamos. Entonces, ¿saben? Hay más palabras como dice, como no sé si sabían, bueno, cuando hoy en día ya la palabra está en digital, hay formas de hacer como un extracción de cuántas palabras o cuántas veces se repite una palabra en la Biblia. Se dice que no temas, se repite 395, o sea, tú no temas para cada día. Tú puedes levantar y reclamar tú no temas. Pero cuando se habla de fidelidad, de que Dios es fiel, se repite mucho más veces, 396. Entonces, Dios exagera en fidelidad. Dios es fiel. Él siempre quiso cumplir su juramento. Entonces, ¿qué fue la primera, Génesis? Sí, Jenny, ¿me puedes, por favor? Deuteronomio 7, 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Gracias. Entonces, es aquel que sí cumple un juramento. Y cuando les dije que viene de la palabra amar, realmente el origen de fidelidad también se asume, se asemeja a creer. Creer. ¿Y qué es creer? Es alguien que dice la verdad siempre. Y eso te ayuda a tener una garantía. Hay un soporte, ¿sí? Ese sostén, ese apoyo. Como decía la canción, ¿en quién podemos confiar? Solo en alguien que tú sabes que es digno de confianza porque nunca falla. O sea, ese sostén es firme. Cumple. Y ese es Dios. Entonces, bueno, de esa forma podemos tener confianza. Vamos ahora con el siguiente versículo que sería. Anita, a Gaby. Es el Salmo 145, ¿verdad? Sí. Dice, versículo 17. Justo de Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de deberas. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Si él promete que está cercano tuyo, que él está allí para apoyarte, que él te rescata, ¿no hay muchas razones acaso para amarlo? O sea, ¿en quién puedes confiar? El mundo falla, pero él no te falla. Y por eso también la palabra dice, ponlo a prueba. Pero él está ahí cercano tuyo, dándote, dándote, dándote y mejor dicho. Cuando es que muchas veces en la soltería siempre pensamos como, oh, no, ya Dios cumplió mi promesa cuando me traiga ese hombre. O sea, en ese momento sí veré que Dios es fiel. No, tienes que creer que cada día, o sea, no vivas frustrada cada día. Decide qué te hace gozarte. O sea, qué tal, no sé, digamos, en mi caso, yo, bueno, hay muchas razones para ser feliz, para, pero sí, o sea, digamos, por ejemplo, yo amo estudiar, amo estudiar. Y de verdad con eso, o sea, uno piensa que uno no es productivo, pero tú sí estás desarrollando, o sea, tú estás invirtiendo, obviamente para un fin, tienes que empezar, pero siempre van a haber razones y entonces empiezan a haber ideas. Y solo le digo, Dios, gracias. Creo que cuando conocí a Dayne, luego la vamos a seguir en su Instagram, pero cuando yo la escuché, yo me sentía muy identificada porque es que es como un despertar, es como decir, se vienen las ideas y quién te las da, te las da Dios. Y eso te da un nuevo caminar, o sea, que todos los días tengas una razón por la cual descubrir y quiero mejorar eso. O sea, el mundo está lleno para explorar. Y eso es lo que tú y yo, lo que papito Dios, pues papá Dios, quiere que tú seas, que seas una niña curiosa, que todos los días busque sus misterios. Y bueno, hay mucho, no solo la palabra, pero también en el conocimiento que Dios ha desenvuelto, pues en el mundo, en tu llamado, aún en la gente, aún que veas, bueno, esto está bien difícil tratar las emociones. Entonces ponte a leer, conoce a profundidad, cómo hablan, cómo se trata, porque eso tú y yo lo vimos todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo las mujeres, cómo manejamos y cómo tenemos una inteligencia emocionalmente sana. Bueno, hay tanto por descubrir y mientras tengamos vida, que sea una razón. Gracias, mi Gabi. La siguiente, entonces, sería Lore. Primera de Corintios 1.9 Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues ya sabemos, Dios permitió que su Hijo tocara esta tierra. Que si la gente lo veía tan lejano, Jesús fue aquí. Y Él también cumplía lo que prometía. Y Él tuvo, pues primeramente le cumplió a Dios a tal punto de morir por causa de amor para ti, pero también de esa asignación que Dios le dio. Y Él decía, pues, o sea, Él podía escapar de la muerte, pero Él decidió cumplirlo hasta el final. Si Él fue capaz de hacer ese sacrificio, Él vive en ti, Él vive en nosotras. Entonces, tengamos comunión. Eso es lo que nos da esa vida, lo que también nos desarrolla. ¿Cómo podemos seguir multiplicando esa fidelidad? Porque yo te pregunto, ¿tú cumples tus promesas? ¿O qué excusas has tenido para a veces no cumplir? ¿Perdonas? ¿Te perdonas a ti mismo? Tampoco no nos hagamos duro, pues muchas veces se pasan. Prometemos y, bueno, imagínense, cuando seamos madres, los niños son muy pendientes de lo que tú dices. Siempre, las que somos maestras solemos también decir, yo te dejo, te voy a dejar cinco minutos más o algo así. Y a veces se nos olvida porque estamos haciendo las cosas, pero los niños son muy pendientes de esos detalles. Pues si tú eres capaz de pedirle a Dios minimidad, o sea, y todavía te quejas y, bueno, ¿cuándo me lo vas a cumplir? Dios te lo cumplirá. Pero ahora, ¿tú estás mostrando ese ejemplo con los demás? Solo ponte a pensar en qué fue lo más cerca, cerquita tuyo, que tú dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste. No lo haces para otra persona, lo haces para Dios. Entonces, que cada día tus decisiones sean con la intención correcta de decir sí, que tú sí seas sí. Y que cuando no puedas, no puedas, no te sientas culpable. Pero busca la forma de buscar una solución. Que tú seas solucionadora o que busques a otra persona que también lo puedas hacer, pero si te comprometes, cumple. Muy bien, entonces la siguiente. Él cumple su juramento. La siguiente sería Mimi, ¿cierto? ¿Cuál es tu? Mimi. ¿Me confirma si es Proverbios 11? 13, 11, 13. Ajá. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, más el espíritu fiel lo guarda todo. Bueno, ahí está un detalle. Entonces, otra forma como desarrollamos fidelidad es cuando te cuentan un secreto. Dice que seas prudente. Esa persona fiel es aquel que es capaz de guardar y reservar. Tenemos que ser testigos. Ah, bueno, el siguiente. O sea, labios prudentes. Sí, la siguiente, Mimi. Isaías 8, 2. Voy a hacer una. Dice. Y tome conmigo como testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Ajá, otra vez. Y tome conmigo. Y tome conmigo como testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Hola, testigos fieles. Sí, no sé si saben que la palabra, o sea, por eso a veces dice que la ciencia no se puede contrarrestar. Contrarrestar, porque cuando tú peleas, ay, no, es que la ciencia y la fe no tienen, no tienen, o sea, son enemigas. Pero la verdad, quiero que también, yo sé que Gaby sí alcanzó a escuchar, pero vamos a ver, voy a hacer una. Esta semana las había invitado. Yo sé que Daen sale porque no estaba en ese momento. A la Academia de la Biblia. ¿Quién tuvo el tiempo de buscar y escuchar algo? A ver, manitos arriba, si alguien hizo su milla extra de buscar y explorar, la verdad. Era gratuito con, mejor dicho, cantidad de maestros. Gaby, ¿tú finalmente pudiste entrar? No, yo no me pude conectar porque esa vez que yo me fui a registrar no me dejaba, entonces yo al día siguiente volví a intentarlo, pero era un sábado y no había luz acá en mi pueblo y el domingo me tocaba servir en la iglesia, así que se me complicó. Bueno, chicas, no, eso, o sea, es que en serio, de verdad que si yo necesito tres vidas, a mí me encantaría que ustedes sacaran esos espacios. O sea, maestros, esas escuelas son costosas y no importa por lo costosa, o sea, no importa, o sea, así sea gratis, pero qué lindo es cuando podemos estar de cerca con maestros que son teólogos, que ellos de verdad escudriñan, que ustedes cuando estén en la calle dirían que es verdad. ¿Quién de aquí me puede decir que es verdad? Dain, ¿qué es para ti verdad? Pues lo que es correcto, lo que es real. Dijiste una palabra clave, real. La verdad siempre se puede comprobar, es todo lo existente, la verdad existe. Entonces, cuando de pronto alguien quiera pelear con la ciencia, dicen, no, es que estaba escuchando una película, pero justamente decía el señor, no, una vez la religión muere cuando la ciencia puede comprobar, pero ¿qué va a comprobar? Siempre va a comprobar que todo existente, o sea, Dios se puede comprobar, sus evidencias son visibles, y eso leemos Romanos 1 y ahí está todo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habla tanto, sin embargo, la verdad también es una persona, es el mismo Jesús, fiel, evidente, vivo. Porque él dice, dice su palabra, yo soy el único, ¿qué dice? Yo soy la verdad, el único camino y la vida. Yo soy la verdad, él es la persona, la verdad. Entonces, sí, por eso sí se puede dudar de una persona que no tenga a Jesús, porque no se sabe en quién está basando sus convicciones, pero cuando tú y yo, yo confío en que tú tienes a Jesús, Jesús vive en ti y va a obrar ante ti por medio de la verdad. Entonces, bueno, chicas, yo quería darle un regalísimo a la chica que me asistiera a esa conferencia, pero no sé si se puede después, si pueden ver, no sé si todavía se pueden ver, pero deberían de sacar tiempo, porque habían unos maestros, en verdad, se estuvo hablando de verdad, belleza y bondad, que esa es la extensión del reino, que como tú lo ves y que, bueno, entonces ahí decía, ser testigo fiel, testigo confiable. Pues no, que nosotros leemos, cuando tantas veces las personas dicen, y la Biblia finalmente la escribieron hombres. Entonces, no, o sea, sí, pero fueron personas que fueron testigos oculares, y qué lindo, o sea, qué rico tú y yo, a través de los ojos de otras personas que estuvieron, pues era tan deseoso. No sé si se han visto The Chosen. No, Lorento, ¿qué estás haciendo? Bueno, hoy en día yo pensé que eso solo estaba en Estados Unidos o en ciertas plataformas, pero ya en cualquier celular, en un Android, normalmente es con una plataforma. Si no se la han visto, les recomiendo. Ahí está Mateo, la personificación. Yo la he visto, es muy chévere esa serie. Sí, me he visto unos capítulos, es muy chévere. Los elegidos sería en español, y Mateo está todo diligente ahí como, no, eso no lo podemos poner, o así, eso sí, pero está pendiente de escribir, porque lo sé, o sea, creo que fue el sentir de Dios. Y es lo que tú y yo hoy en día hacemos hoy en día, también tal vez lo manifestamos en las redes sociales, pero todos los días que podamos decir, dejar evidencia de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Somos testigos tanto de escucha, pero también ocular. Entonces, y vamos a escribir la verdad. Bien, por último, ¿cuál es el otro consejo que nos enseña Dios? Entonces, Isa, tu versículo. Ajá, mi versículo es 1 de Samuel 2.35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mí, ungido todos los días. Entonces, yo, ese es un versículo que amo y que para mí representa, o sea, lo clamo para mi futuro esposo. Mi futuro esposo será un hombre fiel que Dios traera, y que ustedes también, que le agrade a Dios. O sea, pónganlo en grande, que también puede ser esa promesa, que así quieren ese hombre estable, firme, que no sea movible. Hay algunos que no les mando a buscar, pero si los quieren copiar. Mi primera es Samuel 22.14. Nos habla que, por ejemplo, el mejor ejemplo, David se mantuvo fiel. Y Proverbios 25.13, dice que aquel hombre que es fiel infunde paz y energía. Refresca en un día caluroso. Es como esa agua thirsty, o sea, de suceder. Ay, te da un, o sea, cuando alguien viene a solucionar el problema, cuando alguien te dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Qué delicia, qué sensación. Eso es lo que infunde una persona que es fiel. Paz, energía y refresca en un día caluroso. Dale, Daen, tu versículo. ¿Sí me dijiste que eran Neemías 13.13? 13.13, sí. ¿Sí? Puse a cargo de los almacenes del sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Levita Pedahías. Como ayudante de ellos, nombré a Hanán, hijo de Sacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Un equipo. Se escuchan ahí diferentes nombres que cada uno podemos recordar. Esos personajes son lindísimos en la palabra. Porque eran personas que eran atrapadas, firmen, acladas en la palabra. Entonces sabían que si estaban con una responsabilidad, la iban a distribuir bien. Iban a distribuir porciones. Entonces, qué lindo tener personas así en el gobierno, ¿verdad? Que cuando se les mande, nosotros estamos allí dándoles asignación a estos gobernantes, a estos líderes. Pero ese es el perfil que debe tener una persona que esté allí. Digna de honra, digna de confianza. Honra.